Integral de 3X por coseno de X diferencial de X ¿Qué hago? Está claro que U tiene que ser 3X Y diferencial de V es coseno de X Pero esta tiene truco Esta tiene un truco pero bueno, bueno ¿Higo? La derivada de U sería 3 Que yo no pongo diferencial de X ¿Y la integral del coseno cuál es? El seno Pues la derivada del seno es el coseno Entonces aquí me queda Sería Lo voy a poner aquí Porque me va a hacer falta esto por luego U por V 3X Por seno de X Menos la integral de V Que es seno de X diferencial de U Que es 3 Y ya está esa, ¿no? Está muy fácil Lo que mata es que cuando derivas aquí te quitan la X Entonces ya aquí no tiene otra X Tanto por culo ¿Qué es lo que hace la X? Da por culo Entonces de aquí puedo sacar el 3 fuera Y me queda una integral inmediata Que es la integral del seno de X ¿Cuál es la integral del seno de X? Menos coseno Entonces Menos coseno pongo aquí un más ¿Has visto lo del menos? Menos con el menos coseno es más Mucho más fácil Vamos a ver Ya eso